¿Pero cuándo se volvió millonario usted? ¿Por qué Chucha no quiere poner las luces en el estadio? Más bien, tenemos que decir al señor alcalde de Cantón Ambato ¿Por qué Chucha no me autorizaste para continuar con el proyecto del estadio Muchuruna en Echalet? Los objetivos estratégicos de la CONAI, porque lo estaba revisando Yo no los veo ahí para mejorar la condición de vida de los pueblos indígenas, no los vivo Mi carácter así la he formado desde niño O sea, no se le abueva a Aquiles, así sea alcalde ahora Ahora a nada, no me abuevo para nada Ah, me llamaron por teléfono, me dicen que si no deposito el dinero, me van a matar Yo les digo, ¡PUTEALE! ¿Qué Chucha vas a ir a depositarla? O como decía mi abuelito, que en paz descanse Cuidado, vas a estar peleando con los hijos de los patrones Y yo les decía, abuelito, ¿pero por qué? Pues si me vienen a pegar, yo tengo que defendérmela Pues no tengo que agacharme la cabeza El estado no es Papá Noel, para dar de comer a nuestros hijos Para dar de comerte a ti, o para dar de comer a cualquiera Gracias por ver el video Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Castigo de Dios Divino Rencor Muy buenas noches queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a una edición más de este modesto y humilde programa. Ya ocho años al aire. Muchas gracias a todos por su apoyo. Quiero agradecer también a Claro. Con Claro conéctate en cualquier lugar por 5 dólares. Tienes 2 GB más GB gratis para tus apps favoritas. Además incluye suscripción gratis a Claro Video. Actívalo ahora ingresando a la tienda en línea. También rapidito de orientar la piedra angular de la alimentación de Anderson Buscán. Este sabor a pollo con vegetales. En base tu perqueco amigable. También agradecer a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la Ruta Viva. Cerveza Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal. Y por supuesto, ron. Digo ron, digo, ay, aquí está. Este vino Cono Sur, vino chileno de altísima categoría. Para mí es un enorme placer, un honor también contar con la visita el día de hoy de que ya se me cayó el teleprompter. La visita el día de hoy de uno de los referentes más importantes de varios aspectos. Del sector financiero, del sector deportivo, del sector social. Y este uno de los, de las vacas sagradas de Tumuragua, el doctor Luis Chango. Gracias, un gusto. Gracias por la invitación. El honor y el placer es mío. Gracias. ¿Cómo le va? Todo, todo excelente. Gracias por la invitación. Más bien, como siempre, a su intera disposición, con las inquietudes que ustedes tengan. ¿Y por qué no chupa, doctor Chango? Eso de vez en cuando, ¿no? Porque no es de que no es un pecado chuparla, sino exagerarlo es un pecado para mí personalmente. ¿Nunca has emitido una borrachera salvaje? Sí, hasta no acordar, hasta no acordar de, más bien, cómo llegué a la casa. Más bien, dentro de la casa, estar pitando y diciendo, abre la puerta del sabón. Pero a qué horas ya estuviste con todo el sabón adentro. Pero eso pasó. Ah, ¿en serio? Ah, eso ya pasó hace 25 años. Manejando y todo. Manejando todo, pero hace 25 años, pero todo se ha dejado a un lado y uno está más bien. Ahora chupa suave, dice usted. Por supuesto, suave. ¿Qué le gusta tomar? Porque usted de chicha ya no es, pues usted es de Johnny Azul para arriba, pues. Bueno, primero decimos, empezamos con Johnny, pero terminamos con vino, no hay problema. Oja, como sea. Eso es normal, cuando ya empiezas, unito, dos hitos, pero después lo que asome y terminas. Ah, es serio. Y es chévere. ¿Y es buen borracho o mal borracho usted? Bueno, personalmente yo creo que no emborracho mucho, sino más bien cuando estoy tomado o borracho, más bien creo que soy el más tranquilo, siempre y cuando que no me molesten nadie. Pero cuando me molestan o hay alteraciones de cualquier tipo, uno ahí creo que sale por ahí el tigre y te exageras también. Sí, buen puñete usted. ¿Qué me acuerdo desde la escuela, desde cuando tuve ocho años, cuando estudié en el colegio técnico Reinaldo Miño, nos jalábamos puñetes dentro del plantel educativo y nos ensangrentábamos y después decíamos, nos vamos al bosque. Y que donde era el bosque era a 100 metros del colegio técnico Reinaldo Miño, en un dentro de los matorrales de los árboles, con hincha a su alrededor, jalábamos puñetes. Entonces yo suelo decirle por ello, yo soy el primer estudiante indígena de mi tierra, pero jamás he agachado la cabeza, seas indígena o seas hispano. O como decía mi abuelito, que en paz descanse, cuidado vas a estar peleando con los hijos de los patrones. Y yo les decía, abuelito, pero ¿por qué? Pues si me vienen a pegar, yo tengo que defendérmela, pues no tengo que agacharme la cabeza. Pero como anécdota, yo le miraba indígenas de 20 años, agredidos o pegados por hijos de los patrones de 12 años, 13 años, te masacraba y no alzaba la cabeza y no se defendía. Pero yo en cambio en el fútbol, cada rato jalábamos puñetes con cualquiera. Usted no aguantaba paro, dices. Bueno, para nada, nada. Por eso yo tengo la característica que hay típicamente cuando estamos en el colegio. A ver, tú dame primero, dame tú primero el puñete. Antes que me pregunte, yo tengo que darle dos, tres. Claro, pues no hay que estar esperando que dame tú primero, dame tú primero. Hay que ponerlo de ministro de seguridad al doctor Chango para que con un par de huevos ahí ponga orden. Doctor, pero su infancia y su abuelo le decía estas cosas. Usted nació en la comunidad de Chivuleo, pero en condiciones modestas, en condiciones humildes. Yo pienso que siempre les he dicho, yo nací en el año 1968 a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en los pueblos indígenas de Chivuleo, San Luis. Mi papi fue de escasos recursos económicos, por supuesto, mi papi que en paz descanse. ¿En qué trabajaba su padre? Bueno, mi papi era vendedor de ajo aquí en la capital de los ecuatorianos, no en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades. Teníamos un puestito en Iñequito, Villaflora, San Juan, en Camal, me acuerdo en el Camal. Después hizo la explanada del Camal, pero antes de ello era en una callecita que se vendía los productos que traíamos de la ciudad de Ambato. Y lo vendíamos, yo también vine con mi papi, pero de vez en cuando, no siempre. Y mi papi no tenía energía eléctrica, no tenía radio, no tenía televisor, no tenía absolutamente nada. Primero porque no había en esa época energía eléctrica, pero cuando llegó energía eléctrica tampoco cogió mi papi, por su pobreza misma debe haber sido, pero no ha sido obstáculo para mí personalmente. ¿Y ustedes entonces en la infancia cocinaban en fogón, en su casa, y había que irse a dormir temprano para aprovechar la luz y levantarse muy temprano? Fíjate que primero nosotros íbamos a recoger las hojas. La tarea siempre era salir de la escuela o desde más niño era pues apastar borrego y apastar chancho, y después ir a recoger las hojas de los árboles que caen alrededor de la, no, a unos 500, 700 metros de la casa en unas quebradas. Y recogíamos las hojas en un saco grande y cargábamos y corríamos a la casa. Y una vez me acuerdo por ir a jugar fútbol, llevamos hojas mojadas. Y mi mami dijo, bueno, como trajiste las hojas mojadas, tú mismo tienes que cocinarla. Entonces le dije, mami, no te preocupes, yo la voy a cocinarla. Entonces, ¿qué hice? Primero prender la candela, después de prender la candela, la hoja mojada, poner en el fuego, cerca del fuego, sigue calentando y sigo metiendo y sigo cocinando. Y mi mami dijo, pues ya cocinamos también. Y riéndome, pero yo tenía siete años, ocho años, no más de eso. Pero ese era como un castigo, decirle, ¿por qué fuiste? Pero nosotros por jugar fútbol, corre, llena el saco, deja y corre al fútbol. Pero en la noche, mami, vuelta a ver, la hoja que está mojada, ahora sí, tú mismo tienes que cocinarla. Pero aprendimos algunas, aprendí en esa época, ¿no? Para mí sería estrategias. Cualquiera va a decirle con la hoja mojada mismo, voy a seguir cocinando, pero no te va a aprender rápido. Pero hay que ponerle cerca y calientas y secas y sigues metiendo. Eso es lo que pasó. Entonces, sentábamos en el fogón de la casa, a ver mami, papi y los hijos mayores, de acuerdo a la edad, porque es nuestro... ¿Cuántos hermanos tiene usted? Somos de quince hermanos. Mi papi dijo quince hermanos, mi mami también quince hermanos, de los cuales somos siete vivos. De los siete vivos, yo soy el segundo. Pero su papá, un tigre, pues, ¿no? ¿Usted le heredó eso? Bueno. Bueno, mi papi, yo creo que para eso, en esas épocas, creo que, bueno, primero no hubo televisor, ¿no es cierto? Como mi papi no tenía televisor. Ahí no había ponchito, pero del otro. No había energía eléctrica. El de caucho. Por supuesto, como no había ni televisor ni energía eléctrica, a las siete de la noche empiezas a dormir y hasta las cinco y media de la mañana, yo creo que tantas cosas deben haber pasado. Y en eso seguía incrementando el número de los hijos. Así de fácil, ¿no? ¿Y usted cuántos hijos tiene? Ah, yo tengo tres hijos y tengo Silvia Verónica, que tiene 35 años, Karina Maribel, que tiene 29 años, y Luis Alfonso. Karina es la que también es dirigente deportivo. Ella es vicepresidenta de Mushuruna Sporting Club, también fue vicepresidenta de la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua. Además, estuvo de candidata para la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, estamos involucrados en el mundo deportivo también. Pero usted, luego en su adolescencia, ¿qué soñaba ser el doctor Changuito en ese tiempo? Yo primero, yo siempre les he dicho, a los ocho años me fui a trabajar de jornalero y miraba a mis patrones que tenían unos que otros, ya tenían carro, tenían propiedades, tenían bonita casa de dos y tres pisos. Y yo decía, ¿y por qué yo cuando sea grande tengo que tener mi casa, tengo que tener mi carro, tengo que tener mi negocio? Siempre pensaba, fíjate que ocho, nueve años de jornalero, luego aquí y todo, pero diez años me acuerdo, yo llegué un día, dije, abuelito, quiero que me des un poquito de terreno de ración. Y esa ración era 300 o 400 metros cuadrados de terreno, pero a los diez años, fíjate, a los diez años. Y comencé ya a trabajar como independiente con mi propiedad, hasta me acuerdo, ahí sembraba papa, cebolla, melloco, oca, sembraba. Y a mi papi le decía, papi, fíjate que cómo producen mis mellocos, mis ocas, mis papas. Y de papi, ¿por qué no producen bien? Pero es que yo me encariñaba, yo le miraba a mis patrones, cómo abonaban, cómo regaban el agüita, cómo lo cuidaban. Ellos tenían ya la mentalidad. Hasta que a los diez años usted tiene su primera propiedad. Yo tuve a los diez años, pero aunque sea pedido de ración, ración significa que te presta la propiedad. Y hasta los diecisiete años, mi abuelito me prestó la propiedad, creo que era de tres mil a cuatro mil metros cuadrados. Fíjate que yo casé a los diecisiete años, yo ya me casé a los diecisiete años. Y por eso suelo decirle mucho. ¿Y por qué se casó tan temprano? ¿Metió la pata? Bueno, no, no, en los pueblos indígenas si pasas de veinte años en esa época era. Y te quedaste en la percha. Exacto, ya te vas a quedar en la percha. Ahora a los treinta, ya te vas a quedar en la percha, dicen. Yo me casé a los treinta y cinco, pero se pasaba chévere en la percha. Se vacila en la percha. Ah, pero entonces era normal en su tiempo el casarse a los diecisiete años. Claro, pues fíjate que a los diecisiete, quince años ya se casaba, veinte años si no casabas eres absolutamente mal visto. Pero yo suelo decirle que no ha sido algún impedimento. Fíjate, cuando casas a los diecisiete años en los pueblos indígenas llegas a tener hijos, ya no estudias, ya no preparas, hasta ahí te quedaste. ¿Y se casó virgen, Dr. Chango? Bueno, eso sí, no sé, ni me acuerdo ya, hasta ahora creo que ya no me acuerdo. Posiblemente que sí, porque digo, ¿sabes por qué te digo? Porque yo era mal visto de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo fui el primer estudiante indígena de mi tierra. Y eso se veía mal. Absolutamente, estoy hablando hace cuarenta años o cuarenta y dos años, era absolutamente mal visto porque me decía, agarrado el cuaderno para arriba, para abajo, correteando como que algo va a ser. Ese vago de Alfonso Chang. Entonces, ¿quién era bien visto en esa época en los pueblos indígenas? Eran aquellas personas que tenían manada de borrego, manada de ganados o manada de caballos y que tenían grandes extensiones de terreno. ¿Y por qué decide estudiar usted? Bueno, primero porque yo vine acá a la ciudad de Quito a recorrer vendiendo ajo con mi papi. Y yo entró, metía o me metía en las conversaciones de mi papi y con los hispanos mayores o adultos. Y esos hispanos decían, fíjate, vean, tu hijo es muy inteligente, ves que es pilas. Cuidado no le hagas estudiar, cuidado no le hagas estudiar. Entonces, eso creo que entró a la cabeza de mi papi. Y mi papi dijo, tengo que hacerte estudiar. Y me acuerdo que el Colegio Nacional Pilawin promocionaba para que vaya a estudiar en Pilawin, que está en los pueblos indígenas. Y mi papi manifestó, no, yo no te mando a Pilawin. Por lo menos tienes que bajar hacia abajo, no hacia las comunidades, sino hacia abajo. Ambato. Ambato. Pero yo no logró en esa época el cupo en un colegio en la ciudad de Ambato, pero me puso en el Colegio Técnico Reinaldo, niño de la Parroquia Santa Rosa, porque lo quiso mi papi también, yo también lo quise. Yo siempre me metí en la cabeza que tengo que estudiar. ¿Y cuando usted entra, era el único estudiante indígena ahí? Bueno, ya había de otras comunidades, unos cuatro o cinco personas éramos estudiantes indígenas. Pero yo le miraba a todos ellos, todos ellos eran callados, dejados, y no eran pues muy carismáticos o conversones con los demás hispanos. En cambio, yo a todo dar, era el mejor atleta en el Colegio Técnico Reinaldo, niño. ¿Sus panas del colegio eran mestizos entonces? El 99% eran mestizos, todos, y de diferentes tipos de condición social, pero yo me llevaba absolutamente con todos. A ver, yo les decía, vamos a jugar índole, vamos. Vamos a jugar boli, vamos. Vamos a practicar el boxeo. Boxeo, en esas épocas era novedad, pues, andar con guantes de boxeo y entrenar entre nosotros, aprender la bronca. Entonces, yo era muy, muy, sabía mucho interactuar con los jóvenes. Entonces, ¿pero racismo no había ahí en su colegio? ¿Usted no fue víctima de racismo? Racismo había de todo tipo. Así venía de los profesores, así también venía de los compañeros de plantel educativo. No es de que no había. A mí me quitaba el sombrero y ratos me hacían un partidito de fútbol con mi sombrero en esa época. Con mi sombrero. Pero eso es una falta de respeto enorme. Lo hacían en esa época, lo hacían porque lo hacían. Entonces, pero... ¿Y usted cómo solucionaba el tema? A bronca, a puñete libre. Dentro del plantel mismo, a puñete libre. Yo tuve, yo tuve, como decirle, al apoyo y al respaldo del profesor Marco Vázquez, que fue profesor de educación física porque yo era el mejor atleta, el más querido del profesor porque era el mejor atleta. Los tres, cuatro años que estuve en el Reinaldo Miño, no me hubo quien me gane en velocidad. Entonces, era súper... ¿En atletismo, en velocidad? En velocidad, 100 metros planos, 200 metros planos. Y yo acompañaba a jugar indoor o volley a los profesores. Fíjate que me acuerdo, la primera chuma me pegué a los 18 años y con los profesores en un colegio técnico guayaquil. Así como estamos... Con los profesores se pegó su primera chuma. Exacto, con los profesores porque yo fui acompañándole para completar el número para jugar el indoor. Me la llevan. Después de jugarla, comienzan una cervecita, una cervecita. Escuchaba la conversa, uno que hablaba aquí, un profesor de colegio huasipamba que hablaba aquí, y tomábamos unita que otra y no sé a qué horas me chumé y habían ido a dejar en la parada de buses a la parroquia Pilahuin. Y el señor Don Rodrigo Montesdioca, me acuerdo, me dijo, señor Changos, ya llegaste a la casa, señor Changos, ya llegaste. Y él me hizo bajar y entré a la casa de mi padre político. Y ahí la primera vez que me chumé a los 18 años. ¿Padre político y su suegro? Así es. Ah, es que ya estaba casado. Claro, a los 17 me casé, a los 18. En el matrimonio yo no me quedé chumé. Yo vi que estaban tomando mi papi, mi padre político, la familia. Pero si uno tiene que chumarse en el matrimonio, Dios, uno gasta la plata, puta, para que se chumen otros. No, fíjate. Fíjate que en esas épocas yo sabía, primero no me gustaba el trago y para nada, mi papi tampoco le gustaba, mi papi tampoco hizo que tomemos. Entonces, mi mami peor. ¿No era algo habitual en su familia? No, para nada. Éramos muy respetuosos al respecto. Le miraba que chumaban los demás, pero yo no. El día del matrimonio, todo lo demás, yo no chumé, pero la primera vez que yo chumé fue a los 18 años con los maestros del plantel educativo del Colegio Técnico Reinaldo. ¿Y cuando usted dice, yo voy a romper este círculo, yo voy a salir de la pobreza? Bueno, yo pienso que desde los 8 años mismo, porque fíjate que yo ahí me iba a trabajar donde don Augusto Chico y sabía decirle, de 5 sucres que me pagues, 2 sucres dame en trompos. Y eso lo vendía en el colegio y cobraba por los buenos o por los malos, no, en la escuela. Y cobraba por las buenas o por las malas y yo lo cobraba. Hay que ponerle aquí en el cargo para cobrar las deudas de la aposta que no pagan, carajo. Ahora como banquero, ese aprendizaje ha de haber sido importantísimo, ¿no? Así es. Entonces, empecé ya con negocio de venta de trompos en el colegio, en la escuela. Luego, a los 10 años, ya me independicé con mi propiedad privada, como se puede decirle. A los 17 años, me casé y me fui a compraventa de ajo en cementeras. Y voy creciendo, ¿no? Y a los 18 años y medio, ¿sabe qué? Me hago profesor de planteles educativos. En este caso, en esa época decían, tú eres ya ciclo básico. Era mucho valor en esas épocas. Y dice, a ti te vamos a nombrar de profesor de niños a tres a seis años por la visión mundial internacional. Era un profesor bonificado en esa época. A los 20 años, ya fui secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benino Vela, porque hice campaña por el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Ahí se afilió usted a la izquierda democrática. Así es, yo me afilié a la izquierda. Y sigue afiliado a la izquierda. Sigo afiliado a la izquierda democrática, pero no he hecho protagonismo político con la izquierda democrática. Ahorita van a empezar a llamar ya de la izquierda democrática. O a pedir plata, o a pedir que se lance. Esperemos que llame el doctor Rodrigo Borja, que está acá en el Ecuador, que es un hombre muy valioso, muy respetado, muy intelectual, a carta cabal, que yo tengo la suerte de haber conversado con él. El resto de la izquierda democrática son una pendejada. Bueno, no todos, pero algunos que otros son una pendejada y otros aceptables. Yo pienso, al menos en la ciudad de Ambato, varios de ellos ya han fallecido. Por ejemplo, Don Guido Palacios, Don Guido Palacios, en la época dorada de la izquierda democrática. Así es, Don Alcides Mosquera, por ejemplo, ya falleció. Don Carlos Larrea Albán, igual ya falleció. Los duros de la izquierda democrática en esa época. Fíjate que yo tenía 19 años y medio y ingresaba al Buró del Partido de Izquierda Democrática a informar los comités que he conformado en los pueblos rurales, en los pueblos indígenas. Y los del buroco político me decían, ¿y este joven de dónde sale? ¿Cómo es posible que de tantos, 30, 40 comités diarios iba formando en las comunidades? ¿Y se cobraba un billete ahí? ¿O por la patria? Por la patria, más que todo, porque a mí me daban, a ver, ¿qué me daban? Dos jabas de cola y un cartoncito de sándwiches para mí, para mi esposa y para mis amigos que me acompañaban. Y con eso uno andaba feliz. O sea, en esas épocas uno era absolutamente feliz. Y me acuerdo cuando ya ganamos la izquierda democrática y al tercer, cuarto o quinto día ya hubo elecciones para los diferentes cargos y me quisieron nombrar teniente político de la parroquia Juan Benino Vela y yo les dije, soy joven, 20 años, pónganme de secretario de la tenencia política. Y los de la izquierda democrática en esa época, Francis Carrión Domínguez que era director del partido de la izquierda democrática dijo, Luis Alfonso Chango te vas de secretario a la parroquia Juan Benino Vela y me acuerdo que los compañeros hispanos de la parroquia Juan Benino Vela en una comisión de 200 a 300 personas bajaron a la sede del partido de la izquierda democrática y les dijeron cómo es posible que pongan teniente político de Chivuleo San Alfonso y secretario Luis Alfonso Chango de la parroquia de la comunidad de Chivuleo San Luis. No, nosotros hispanos no valemos o no servimos los de la parroquia que nos han puesto a un lado. Y ahí me acuerdo que el licenciado Gonzalo Cachecas le dirigía la reunión y señores de Juan Benino Vela quién ganó quién está en el gobierno doctor Rodrigo Borja Ceballos perfecto yo soy representante del doctor Rodrigo Borja Ceballos y soy gobernador de la provincia del Tunguragua en esa época creo no me acuerdo exactamente al licenciado Echeverría creo que era jefe político y le dijo Luis Eduardo mañana a primera hora le nombras de secretario de la tenencia política a Luis Alfonso Chango guste o no le guste a los señores de la parroquia Juan Benino Vela servidos señores de Juan Benino Vela gracias atendidos por favor pueden retirar esa decisión del licenciado Gonzalo Gallegas no pidió explicación no pidió nada sino dijo ¿y qué tal la función pública? bueno yo creo que es una linda experiencia pero ahí no se hace billete o sea si bueno si se hace billete algunos hacen un billetote pero si uno trabaja honestamente bueno yo pienso que esos cargos son de última instancia podríamos decir dentro de la administración pública pongamos presidencia gobernaciones jefaturas políticas tenientes políticos es el último representante pero ahí recibe usted su primer sueldo por supuesto bueno el primer sueldo ya recibí como profesor bonificado en la visión mundial internacional y ahí luego más bien empecé como secretario de la tenencia política pero fíjate señor Vivanco más bien que es lo que he hecho yo nunca me he quejado nunca me he quedado sin dinero desde que aprendí a ganar desde los 7 años yo nunca me he quedado sin dinero nunca he quebrado usted nunca he quebrado nunca he estado chiro así diciendo puta no me alcanza para esto no nunca he quejado tampoco nunca he estado dependiéndome de mi papi o de mi mami más bien lo que tenía mi mami siempre me acuerdo mi mami sabía esconder el dinero y ella me regalaba también cuando yo no tenía y cuando yo ganaba igual daba mi mami también pero ¿qué hacía? yo me hacía los días domingos me iba a jugar fútbol como era el mejor jugador también jugaba de alquilado pero de alquilado me daban un plato de fritada y después te daban media botella de trago y regresabas de chumado pero ese rato ¿yo qué hacía? yo ya me metía en mi cabeza decía tengo que pitar por lo menos 3, 4 partidos de fútbol en la comunidad y cada partido en esa época yo cobraba como ahora cobrar 10 dólares de árbitro de árbitro y pitabas 4 partidos entonces ya tenías 40 dólares y con eso ya podías ir el día lunes a la ciudad de Ambate entonces yo he hecho de todo y he aprendido de todas las actividades y he hecho y he ganado dinero pero hasta ahora gracias a Dios no me he ido pues a buscar trabajo y decirle denme trabajo y este es mi currículum eso lamentablemente aún no lo he hecho todavía siempre emprendiendo siempre emprendiendo doctor pero ¿qué había de diferente entre usted y el resto de la comunidad ¿por qué es tan difícil para la aparte de las condiciones la desigualdad el olvido el atropello por generaciones a la comunidad indígena ¿por qué usted sí pudo salir adelante? ¿por qué usted sí pudo romper el ciclo y el círculo vicioso de la pobreza que tiene el mundo indígena tan golpeado? para mí personalmente creo desde los 7 años que me fui a involucrarme con los hispanos y había niños hispanos había patrones hispanos y yo lo miraba que cómo cuáles son las condiciones de trabajarla cómo hacerla producirla y eso yo creo que capté rapidísimo y por eso ya a los 11 11 años ya me independicé en la agricultura ¿pero no cree que hay un chip cultural que convoca al mundo indígena de que tienes que seguir en la pobreza y al Estado también le beneficia tener pueblos indígenas empobrecidos? para mí no más bien las oportunidades que uno se ha mirado o sea que primero de tu círculo a los 7 años 8 años comienzas a involucrarte con los hispanos generalmente son patrones de aquellas personas que tienen ¿no es cierto? segundo a los 9 años sales de tu comunidad vienes a la capital de los ecuatorianos y lo miras que puedes hace negocio mi papi aprendo el negocio lo veo edificios hasta los días sábados con mi papi que en paz descanse vuelva nuevamente llegábamos al aeropuerto pero cuando yo llegaba al aeropuerto había 4 o 5 graditas y había un balconcito en esa época y cerca estaba un avioncito y yo decía tengo que subirme al avión y yo quiero estar más cerca para mirar el avión ¿cuándo se subió por primera vez un avión usted? yo subí al avión en el año 2001 fíjate en el año 2001 ¿qué edad tenía usted? yo creo que tenía unos 32 años más o menos sí 31 32 ¿a dónde voló? a la República de Bolivia y cuando me voy a Bolivia llego a La Paz al aeropuerto de La Paz después me llevan a Patacamay a Zapaki todas esas zonas lejanísimas y lo veo en esos hace hace 23 años hace 22 años más o menos Bolivia absolutamente peor que el mismo el Ecuador no había vías de comunicación las comercializaciones hacían entre ellos se aprovechaban el que tenía el vehículo sacar los productos y todo lo demás yo regreso y digo ¿qué fue hacer usted en Bolivia? bueno hice pasantía porque me la llevaron una ONG que se llama CUSUDE del gobierno suizo me llevó para intercambio de experiencias de servicios financieros porque fíjate que en el año 1997 yo ya fundo cooperativa de Orecrito Muchuruna limitada entonces me llevaron a hacer la pasantía y lo miré y lo vi y ese era el sueño por eso yo suelo decir lindo esas épocas cuando la familia los vecinos todo el mundo te vienen a despedir en el aeropuerto llegas a Bolivia una vez que regresas de Bolivia la familia todos los vecinos te reciben una vez que llegas a la casa te dejas toda la comunidad te acerca y te dice felicitaciones como ha sido subir al avión como ha sido los otros países todo lo demás yo cuento conversa y todo lo demás en los actuales momentos que hace Luis Alfonso Chango coge la seguridad coge el chofer coge la maleta hasta luego y así mismo nuevamente regresas y tiene avión privado usted quisiera tenerlo pero ya mismito ya mismito no no todavía digo bueno son visiones que uno hay que irlo teniendo pero cuando se volvió millonario usted bueno millonario millonario yo ya era millonario en Sucres fíjate que yo era ser millonario en Sucres es como como tener muchos seguidores en High Five o sea pero fíjate aquí hay que aclararle dos cosas ser millonario en Sucres también era importante en esas épocas no era de que todo el mundo tenía millones de Sucres en esa época yo 20 años era secretario de la tenencia política ya tenía mi sueldo mi esposa era directora del nuevo rumbo cultural para asuntos indígenas ya tenía su sueldo nosotros me acuerdo que teníamos 6 millones de Sucres y cuando teníamos 6 millones de Sucres yo empecé a formar Muchugruna Cooperativa de Abrecredito pero los 6 millones de Sucres te apunta de sueldo por supuesto por supuesto porque ya trabajamos es que reunir 6 millones de Sucres a la edad de 27 28 años ya trabajé 8 años pero por eso mucha gente ahora acá tienes que tener estilo de vida casi no idéntico o similar o exactamente de los chinos donde que los chinos tratan de ahorrar el 70% y el 80% ellos se ayudan mutuamente y usted ahorraba el 70% el 80% por supuesto uno se aprendía a ahorrar a lo máximo por eso yo suelo decirle muchas de las veces hay que dejar los malos hábitos los ecuatorianos muchas de las veces si cobramos 500 dólares y vamos a un centro comercial y venimos endeudando con tarjeta de crédito acabaste los 500 dólares además de ello te quedaste endeudado unos 100 dólares más eso está mal dice usted absolutamente mal pero ese es un negocio pues ahora bueno no el negocio es que la gente vaya con la tarjeta de crédito y la cague y se endeude más cosa que usted luego vaya a recoger lo que quedó por ello Luis Alfonso Chango siempre tiene que hablar es de la educación financiera la educación financiera no es otra cosa que cómo aprender a manejar los dineros cómo optimizar los dineros cómo más bien seguirle invirtiendo cómo seguirle haciéndole producir el dinero y mucha gente muchas de las veces piensan que dicen yo tengo mi sueldo pero siempre vivo endeudado perfecto quedas endeudado pero que tienes que comenzar a ahorrar invertir producir y con los años que pasa vas a llegar a tener dinero pero si toda la vida toda tu vida de que ganas el dinero malgastas del dinero ya sea en cualquier hábito que lo tengas y nunca vas a llegar a tenerla eso ha sido el peor error de muchísimas personas en nuestro país entonces uno se ha aprendido yo a mí mi abuelito me decía con esto te digo todo incluso mi abuelito decía Luis Alfonso al dinero hay que tenerle hay que agarrarle como a la pulga porque la pulga está diminuto y le agarras pero lo tienes no va a saltar la pulga pero si la pulga medio que descuidas ya te salta la pulga entonces ¿qué significaba eso? el dinero lo poco que ganas o lo bastante que ganes pero tienes que tratar de agarrarle y tenerle el dinero y invertirle ese dinero que te produzca ese dinero ese es el éxito para llegar a tenerla y yo me hice misionario en Sucres a los 28 años yo era misionario en Sucres y cuando fundé Muchugruna creo que gasté alrededor o invertí formar Muchugruna Cooperativa y dió el crédito tres millones de Sucres porque hasta al director nacional de cooperativas en esa época creo que le daba 50 mil Sucres para que me aprueben el acuerdo ministerial todo era corrupción sigue siendo creo que hasta ahora en los actuales momentos la corrupción yo creo que en grandes cosas no ha logrado el cambio pero ¿y ahora cuántos millones de dólares tiene usted? bueno muchas personas saben decirle también muchísima gente le dice Guadalupe Alfonso Chango es misionario maneja más de 500 millones de dólares ¿cuánto es su billete? uno es el de la cooperativa exacto ese es el dinero de los ahorristas de la cooperativa ya luego me cuentas pero su billete si es que yo abro aquí la aplicación suya este ¿cuánto dinero vamos a encontrar en las cuentas de en las cuentas de Luis Alfonso Chango lo vas a encontrar aproximadamente 10 mil o 20 mil dólares es lo que vas a encontrar en la cuenta de de ¿y en el offshore? peor en el offshore son los los dineros mal habidos pueden tener en las a ver aquí muchas de las personas creemos que los multimillonarios acá en nuestro país todos los dineros tienen las cuentas bancarias o tienen las cuentas offshore o tienen también en la casa etcétera lo pueden pensar todos los microempresarios empresarios tenemos invertido en propiedades de ejemplo mío está invertido en todo lo que es en el complejo Muchugruna que tengo alrededor de 40 50 hectáreas entonces me siento profundamente chiro miserable o algo carpeta yo al lado de suyo bueno pero el problema suyo es el tener el vino el licor es el problema ya parece mi mujer tu cerveza el problema es tantas cosas los malos hábitos entonces que te aconsejaría a partir de ahorita desde mañana mismo empieces a cambiar esos malos hábitos y los transformes en buenos hábitos para que quiero plata yo si voy a dejar de disfrutarla yo quiero plata para chupar para comer para bailar para viajar no pues los malos hábitos son los mejores por eso yo les digo yo de todo corazón les felicito y hay muchísimos ecuatorianos que tienen mismo criterio suyo pero yo les aconsejo les digo empezar tener criterio de los judíos y criterio de los chinos y criterio de los que han llegado a tener trabajar como burro ahorrar invertir y disfrutar y también tenemos que aprender conocer las etapas de la vida de un ser humano de uno a treinta años que puedes hacer estudiar preparar capacitar y si tienes un trabajo a los veintidós veintitrés años considerarle como una beca y sigue estudiando desde los treinta años hasta los sesenta años ahorra invierte pon negocios emprende genera dinero ten el dinero en tus inversiones en tus cuentas bancarias donde sea ahora y lo tengas pero de sesenta años hasta setenta ochenta o noventa años vive de lo que has trabajado de treinta hasta sesenta años hasta sesenta años pero ya lo con sesenta ya ni se me ha de parar doctor chango pues ya para que voy a querer la plata yo ahí pero usted cuando tenga setenta años posiblemente bueno sus hijos como has dado educación preparación y todos los hijos te querrán te apoyarán te respaldarán posiblemente y si no es posible solo falta que a usted señor vivanco diga a mi vuelta después de mi muerte que coja y que le de de comer a los perros o que vote al cementerio que vote a la quebrada es típico muchas de las veces son pensamientos de algunos ecuatorianos y usted que quiere que hagan con su cuerpo bueno yo quiero que me ponga en una tumba y esa tumba tiene que ser hermoso y esa tumba tiene que estar con unas grabaciones y con fotografías de Luis Alfonso Chango y esa tumba tiene que ser turístico incluso fíjate hasta después de mi muerte quiere seguir generando plata quiere seguir haciendo negocios yo creo que esa mentalidad es lo que y dónde quiere que esté esa tumba yo pienso que en el complejo Mushuruna porque el complejo Mushuruna es para rescatar mantener desarrollar y fomentar la identidad cultural de los pueblos indígenas además de ello es construirlo como uno de los centros de negocios con museo y todo lo demás y con entretenimientos innovación y tecnología y un museo de Luis Alfonso Chango que esté dando un museo suyo un museo de Luis Alfonso Chango complementando con todo tipo pero no es un poco vanidoso eso no de ninguna manera estoy hablando de negocios estoy hablando de generar ingresos económicos estoy hablando de pero parece Correa ya armándose usted un museo para sí mismo bueno el señor Correa con mucho respeto es político y es politiquero Luis Alfonso Chango es un hombre emprendedor que salió de la pobreza a base de esfuerzo dedicación esfuerzo trabajo además de ello aprendiendo lo que es el manejo de la educación financiera actualmente hablamos de la educación financiera antes era pues tener el dinero durísimo guardar el dinero no malgastar fíjate que Luis Alfonso Chango hasta cuando me acuerdo la primera deuda que yo obtuve era del banco del Tunguragua el banco del Tunguragua era don Secundino Salazar que era chulquero o prestamista del dinero de la parroquia Juan Benino Vela la primera casa lo hizo con el chulquero y don Secundino Salazar llegaba a mi oficina decía Luis Alfonso a ver ya tienes que pagarme la deuda tenga don Secundino muchísimas gracias y me acuerdo todos los de todas mis ropitas que yo sabía tener en un cartoncito así arreglar remendar nuevamente y hasta terminar de pagar y tener solamente dos ropitas nuevas y con esas dos ropitas nuevas yo tranquilamente vivía y con tal que era aseado limpio y para de contar así hice mi primera casita y por qué y por qué no perdió usted la la identidad indígena o sea porque va haciendo plata bien podía usted este ya no voy a usar el poncho me voy a poner mi chaqueta Armani le veo que tiene unos ferragamo eso sí este anda en su BMX6 este pero no ha perdido la identidad ¿por qué? gracias ¿a qué? primero gracias a ver aquí tienes que saberle para proyectar para proyectar hacia lo futuro cómo quieres mirarte de dónde cómo quieres mirarte ferragamo son ¿no? por supuesto ferragamo pantalón ¿qué reloj tiene doctor? ¿qué reloj tiene? reloj nada ¿no? para que no me la saquen por acá claro los jeans los jeans porque no pero si tiene gustos caros usted bueno fíjate que tienes que darte gustitos pero no necesariamente todos los días si no puedes tenerte un parcito puedes tener dos parcitos pero no puedes tener una vanidad de ir a los centros comerciales cada 15 días o cada mes algún amigo yo les decía algún amigo digo fíjate que yo también tomo whisky pero el otro el otro amigo decía pero él toma todas las semanas el whisky tú tomas a los dos años creo que tomas un whisky pero a los dos años y el otro pobre que toma cada semana el whisky y por eso no tiene nada porque le toca tomar whisky barato exacto pero el Luis Albonzo Chango en cambio si es que toma whisky toma a los dos años no sé por un rato de celebrar alguna cosa importantísima pero botella de 300 dólares no de gana hay de 300 hay de 800 hay de 1000 dólares ¿se ha tomado una botella de whisky de 1000 dólares usted? ¿por qué no? ¿pero se ha tomado o no? claro ¿por qué no? pues invítenme a sus chupas ¿cuál es el...? no me parece perfecto más bien invítenme a sus chupas no hay ningún problema pero por otro lado esto quería decirte también ya hablamos un poquito de la etapa de la vida y por qué tenemos que ahorrar por qué tenemos que tener dinero para no sufrir cuando tengas 70 o 80 años que no estés diciendo el gobierno tiene que darme asistencia que mis hijos tienen que darme asistencia sino yo mismo tengo mis cosas porque aprendí a ahorrar invertir y producir y tener mis ahorros para cuando tenga 70, 80 años que voy a necesitar para mis enfermedades problemas de salud etcétera etcétera que voy a tener en esa época pero a aquellas personas que le han dicho que yo me disfruto con eso llevo en mi vida eso llevo a la tumba que puedo cambiarla yo pero yo lo único que puedo decir compartir mis experiencias de mi vida y por otro lado yo les digo para hacer las proyecciones no hay otra cosa imposible difícil aprender un poco de la historia muchísima de la historia situación actual cómo te encuentras en estos momentos y cómo quieres mirarte cada 10 años y cada 20 años y cada 50 años entonces cómo quieres mirarte entonces en base a eso vas planificando entonces yo me acuerdo que yo soy indígena vengo de provengo de los orígenes indígenas yo pienso que no es pues desprestigiarnos de que soy indígena y quitarme mi indumentaria mi quichua mi vestimenta todo lo demás a pesar de que hasta a mis hijos no he logrado pero trato de inculcarle trato de inculcarle pero no los hijos no usan poncho bueno utilizan poncho utilizan pantalón tiene dificultad en hablar el quichua y también nosotros tenemos la culpa por ejemplo yo les digo a ver yo creo que mi idioma o mi dialecto español hablo con mucha fluidez yo creo un 99 un 98 un 95% no tengo problema pero yo les decía y el quichua igual hablo el 95% perfectamente no tengo problema pero nunca fui a la educación bilingüe yo nunca fui a la educación bilingüe yo no estudié en la educación bilingüe yo hablo casi mezclado como típicamente hablábamos hace muchísimos años la educación bilingüe creo que viene en el año 1990 más o menos pero nosotros ya terminamos la educación y como se dice correa vale paloma en quichua bueno eso no creo que valga la pena decirle más bien digamosle que no vales nada o sea más bien decirle que no ya no has hecho casi nada en el Ecuador a pesar de que ha dicho paloma en buen cristiano en buen castellano pero el discurso de izquierda doctor chango es es muy en cambio de el estado es el que te tiene que proveer el estado es el que te tiene que dar las oportunidades el estado es el que te tiene que dar el alimento la educación y usted más bien dice uno se tiene que labrar sus propias metas y conseguir sus propios beneficios aquí tenemos que ver dos aspectos importantísimos aquí hay que mirarle que el estado no tiene que darle el estado no es papá noel para dar de comer a nuestros hijos para dar de comerte a ti o para dar de comer a cualquiera el estado lo que tiene que dar es la seguridad jurídica las leyes tienen que ser aplicables para todos los ecuatorianos y en las mismas condiciones más bien el estado tiene que darle seguridad social el estado tiene que darle sobre seguridad social no significa que a todo el mundo hay que dar salud gratuita educación gratuita no hay que darle a todo el mundo salud gratuita a todo el mundo no sino yo tengo yo como estado tengo que preocuparme y decirle la salud hay gratuita para los que quieren y los hospitales las clínicas todo lo demás es pagada para los que quieren entonces aquí es diferente a mí me hizo una entrevista pero por ejemplo usted dice que el IES no debería ser obligatorio el IES para mí no debería ser obligatorio porque lamentablemente lamentablemente en los actuales momentos cuántos hacemos uso del IES yo hace 30 años yo creo que ya no utilizo el IES pero porque usted tiene para irse a pagar la operación en la clínica Mayo en Estados Unidos pero el resto de gente no bueno los ecuatorianos tenemos que pensar dos cosas el IES para los que tienen y para los que no tienen tiene que dar óptimo servicio los hospitales tienen que darle óptimo servicio servicio de calidad y de primera para los que tienen para esa huevada que dan mejor no den por supuesto pero yo no aquí tenemos que estar absolutamente claros los ecuatorianos yo no digo que todo tiene que ser pagado ni todo tiene que ser gratuito sino hospital regional Ambato tiene que ser de primera tiene que estar salud de primera operaciones de primera y todo lo demás la clínica cualquier clínica en la ciudad de Ambato tiene que dar exactamente condiciones óptimas de calidad y de primera y precios razonables y el que tiene dinero va a la clínica el que no tiene dinero va al hospital y el que tiene dinero y sabe que en el hospital también te da de primer nivel el servicio yo Luis Alfonso Chaco puedo ir a la clínica al hospital también entonces esto no es de que nos equivocamos los ecuatorianos es decir pésimo servicio hospital Tunguragua pero pésimo servicio y los pobres tienen que ir al hospital porque no tienen dinero no así no tiene que hay que invertir en la salud hay que invertir en la educación pero que sea de primer nivel para que pueda competir con las empresas privadas también y para eso está el estado ecuatoriano no para dar de comer a los ecuatorianos del estado ecuatoriano no más bien el estado ecuatoriano debe preocuparse de la solución de lo que está pasando en los actuales momentos cómo se ha incrementado la delincuencia cómo se ha incrementado el sicariato cómo se ha incrementado el uso de las drogas en todos los en todos los segmentos indígenas hispanos y en todo lado la corrupción todo lo demás ¿cuántas plazas de empleo genera usted? bueno primero Luis Alfonso Chango con mis empresas que tengo genero alrededor de mil personas trabaja conmigo y en las expoferias que yo organizo deben tener conocimiento de las expoferias que yo lo hago también tres mil personas trabajan indirectamente directamente tres mil personas trabajan directamente estos dos meses a tres meses ¿pero qué cambios haría usted en las leyes laborales? bueno hay que endurecerle yo suelo decirle endurecerlas endurecer hay que endurecer endurecer las leyes ejemplo yo les digo en las laborales digo yo bueno en las en los laborales hay que comenzar a trabajar que sean más productivos los ecuatorianos fíjate ¿pero usted está de acuerdo por ejemplo que usted le vota a un trabajador suyo porque vale carpeta y hay aquí tremenda indemnización por eso hay que hay que mirarle dos cosas importantísimo los ecuatorianos los ecuatorianos que prestan servicios en cualquier tipo de empresa tenemos que comenzar a empezar a respetarla muchísimo tanto a la institución donde presta servicios así también a sus a sus representantes en este caso y tenemos que contribuirle en los indicadores de resultados porque los ecuatorianos porque los ecuatorianos no todos la gran mayoría de los ecuatorianos pedimos que reduzca las horas laborables y que te incremente el precio el sueldo de tus de tus salarios pero yo pienso que más bien no necesariamente hay que flexibilizarle sino hay que premiarle a aquellas personas que te dan indicadores de resultado crecimiento rentabilidad y tienen derecho de ganar mucho más dinero que personas que son improductivas solo le encanta le gusta pasar ocho horas laborales sentados y como se dice vulgarmente calentando los puestos como asambleísta posiblemente como asambleístas porque hay asambleístas que no creo que han presentado un solo proyecto de ley muchísimos están en las repartideras nomás están más bien con sus intereses políticos pero yo pienso que los ecuatorianos tenemos que tener mentalidades como lo tienes cuando cuando pones en tu mente me voy a los Estados Unidos y cuando vas a los Estados Unidos incluso planificas y dices cinco años voy a estar en los Estados Unidos primer año voy a pagarme la deuda segundo año voy a comprar mi casa tercer año voy a comprar mi carro cuarto año voy a ponerme en negocio y que en quinto año yo ya me regreso al Ecuador pero cuando estamos aquí en nuestro país no planificamos vivimos por vivirla y tenemos tiempo para todo hasta desperdiciamos los tiempos entonces tenemos que valorarla pero para mí usted va a desperdiciar el tiempo en la política bueno para mí en estos momentos hay grupos que me lo han pedido hay grupos que me han pedido pero tampoco he descartado las posibilidades tenemos que ir si le pica el bichito el que dice no descarto la posibilidad es si me gusta la hueva bueno por el momento a mí personalmente no me gusta a mí personalmente decirle aquí ahorita Luis Alfonso Chango está preocupado de ser candidato a la presidencia de la república yo tengo dicho ya tenemos un banquero vea y mire cómo nos está yendo bueno el banquero el banquero es otra cosa y cooperativista es otra cosa Luis Alfonso Chango es cooperativista emprendedor microempresario y salido adelante he estudiado también nadie me ha regalado pero qué opina de su colega banquero bueno es lamentable toda la familia nosotros votamos por el banquero creo que nos equivocamos yo lo he visto que el control sobre todo internacional o el incremento de la reserva monetaria internacional como imagen a nivel internacional aceptable adecuado pero en las políticas de compensaciones sociales en nuestro país pésimo manejo seguridad social pésimo manejo en eso nos ha quedado viviendo muchísimo el señor Guillermo Lazo ha faltado toma de decisiones ha faltado socialización de todo lo que tiene que irse bueno yo soy muy respetuoso con las leyes ecuatorianas y cuando hablamos cuando hablamos si encuentras corrupción tipificada comprobada y que ya no hay otro mérito más de defensa tiene que irse por supuesto que tiene que irse y sabes a dónde tiene que irse tendría que irse a la cárcel y de la cárcel no debería salir hasta pagar la pena por sus inconvenientes si hay un fraude si hay un peculado comprobado pero si no hay absolutamente nada simplemente han elevado un show de interés político yo saco al presidente de la república Guillermo Lazo y inmediatamente estoy ya el grupo de los asambleístas ya están solicitando la muerte cruzada y eso que te significa que te llamen a elecciones y eso que te significa el señor Correa posiblemente porque es un prófugo de la justicia el señor Correa después de seis meses o siete meses ya está en Ecuador sin respetarle el ordenamiento jurídico sino solo valiéndome del ámbito político eso es lo que está teniendo a nuestro país en las situaciones pero usted cree que ese es el escenario yo lo veo momentáneamente usted cree que todo esto es una operación del Correísmo para que vuelva a Correa no solo del Correísmo sino de algunos intereses hablemos de Pachacuti Pachacuti yo lo he escuchado yo no tengo que ver con el Pachacuti ni me van ni me vienen señores de Pachacuti ni para bien ni para mal Churuchumbi no lo conoce usted bueno él era mi conferencista yo me acuerdo que él era conferencista de todo lo que era la cosmovisión indígena reivindicación indígena de los 500 años de resistencia indígena en las expoferias no 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 yo fui becado de la Fundación Hans Seidel yo estudié con la beca de la Fundación Hans Seidel y él era conferencista él era conferencista y cobraba de la Fundación Hans Seidel claro no sé cobraría o no cobraría sería gratuito pero él daba conferencias y por eso me acuerdo señor Guillermo Churuchumbe conferencista y gramo aplausos 500 años de resistencia cosmovisión indígena yo lo felicito porque yo pienso que en los actuales momentos incluso con la identidad cultural la lengua costumbre tradición vivencia gastronomía de los pueblos indígenas podemos hacer turismo y podemos hacer negocios perfectos para mantener la identidad cultural que va desapareciendo poco a poco algunos que tienen un poquito de dinero ya botan todo pero yo alguna vez yo les decía con marca Luis Alfonso Chango tengo que hacer mucho fashion estilización de ropas indígenas para que usted te compre la ropa indígena usted por ejemplo mucho fashion estilizado de calidad de imagen de prestigio vas a comprar mucho fashion en vez de comprarte Ferragamo Luis Alfonso Chango te va a comprar mucho estilizada ropa indígena en vez de comprar Ferragamo pero hasta eso todavía no le hemos llegado entonces todo ello Guillermo Guillermo Churuchumbe para tallas para panzones de mucho fashion no es cierto entonces son estas iniciativas felicitaciones reivindicaciones y todo lo demás pero que opina de este discurso eterno de España es una mierda bueno como dije antes la historia de lo que pasó lo que vinieron los españoles te masacraron te 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 hicieron de todo violaron de todo pero son 500 años y no podemos vivir de esos 500 años solo recordando y que tenemos que verle nosotros los indígenas modernos los indígenas jóvenes más bien tienen que comenzar a decirle bueno que aprendo de los hispanos que aprendo de los indígenas que aprendo de los ricos que aprendo de los pobres y que culpa tienen los españoles de ahora también por supuesto de los españoles de ahora también y muchos de los tesoros de los ecuatorianos no todos llegaron quedaron en los océanos quedaron muchos tesoros también entonces ya superemos ya superemos tenemos que superarnos hoy tenemos que tener con una nueva mentalidad mentalidad que nos interrelacionamos con los hispanos con los indígenas en los actuales momentos yo creo que yo soy el causante Luis Alfonso Chango Pacha es el causante que allá estamos ya cambiando los pensamientos no de todos pero si de un gran número de sectores indígenas donde quieren ser empresarios microempresarios emprendedores pero por eso Leonidas dice a usted le cae como la piola creo ¿no? bueno no hemos conversado que Leonidas yo lo miré a Leonidas más bien en la expoferia muy churuna lo miré apenitas apenitas por ahí lo miré a Leonidas y tampoco tengo nada en contra frente a Leonidas y espero que él tampoco tenga en contra mía bueno yo ya he escuchado el discurso de él la envidia hacia mí pero yo no lo tengo ni envidia de absolutamente nada bueno debe tenerle por eso mencionaba en un discurso que escuché claro como él gana 30 mil dólares mensuales y yo les digo gano mucho más mensuales no solamente 30 mil 30 mil dólares mensuales por eso yo les suelo decirle a mis compañeros indígenas ojalá en los próximos años no sea solo Luis Alfonso Chango con negocios lo puedes ganar miles de dólares también y ser futbolista puedes ganar miles de dólares llegar a la selección ecuatoriana del fútbol ecuatoriano puedes ganar miles de dólares puedes hacer contratos de millones de dólares le tiene pica Leonidas bueno Leonidas si él tiene hacia mí yo no tengo problema yo tengo que algo de bueno que tengo que aprender de él valora la identidad cultural el idioma no sé si hablará en quichua no sé cuánto hablará en quichua pero algo de las luchas indígenas perfecto las luchas indígenas yo lo puedo aplaudir pero luchas con propuestas claras luchas viables luchas que te diga y la piedra el palo y la y el paro violento a usted le cuesta plata a mí me molesta todo lo que es las luchas violentas porque fíjate que en el año 1990 me acuerdo que a los indígenas los hispanos salían a la calle y te aplaudían y te regalaban una taza de jugo pero en los actuales momentos el hispano se esconde dentro de la casa los hijos se asustan hasta se meten debajo de las de las sillas de las mesas porque ahora llegan con palos puestos puestos clavos en los palos y con piedras te tiran a los carros ¿por qué se degeneró el asunto? para mí yo creo que es una presión psicológica de asustarte a los que viven en el centro de las ciudades y decirle ustedes también levanten y fundir el terror y fundir el terror yo creo que es ello yo quiero que eso ojalá cambien más bien los indígenas los cambien yo les digo si es que hicieran un levantamiento pongamos un ejemplo un antiproyecto de ley de reactivación económica de los pueblos indígenas y pueblos rurales porque no solo hay que hablar de los indígenas reactivación económica que ya está el proyecto de ley en el asamblea nacional y la CONAI se levanta para que le ayuden los asambleístas para mejorar la condición de vida de los hispanos de los indígenas en los sectores rurales para profundizar un poco de criterios empresariales y hacer los terrenos productivos y fomentar la agroindustria está muy propositivo para Leonidas y Salinas le gusta el relajo bueno yo pienso pero tenemos que tenemos que ir pensando los demás tenemos que ir multiplicando esas ideas pero ahí si ese proyecto no lo quieren aprobarle y yo como una medida de presión lo hago levantar a su gente para que le respalden le apoyen y porque yo también voy a ser actor del desarrollo y progreso económico los indígenas los españoles y los pobres trabajando todos vamos a salir adelante no quieren lanzarse a la Conaye nada yo le apoyo bueno primero fíjate que tomémonos la Conaye primero la Conaye en la Conaye existen líderes auténticos líderes tradicionales y mi discurso no es de la Conaye y mi discurso no es para la Conaye mi discurso es completamente diferente incluso tienen que cambiarle mucho los objetivos estratégicos de la Conaye porque lo estaba revisando los objetivos estratégicos yo no los veo ahí para mejorar la condición de vida de los pueblos indígenas no los vivo no los vi para mejorar la condición de vida de los dirigentes no más no la condición de vida de los dirigentes por supuesto de algunos han mejorado de otros han quedado en la nada también no es de que todos los líderes indígenas de la Conaye o de Pachacuti han sido han sido exitosos o han generado ingresos económicos unos han ingresado han generado ingresos económicos otros no han generado ingresos económicos porque también hay líderes sociales que de corazón lucha pero hay líderes sociales en los actuales momentos que buscan oportunidades de generar ingresos económicos ya sea mediante cargos públicos o ya sea con algún tipo de ahorita el Pachacuti que está que agarra todo para salvar el lazo bueno yo pienso que por eso yo alguna vez les dije ojalá primero si tenemos pruebas contundentes del señor en contra del señor lazo debería estar fuera del carón de led primero segundo si no tiene pruebas contundentes el señor lazo no tiene por qué estar negociando ni con Pachacuti ni con Correísmo con nadie pero lo está haciendo yo lo veo que lo está haciendo y por qué lo hace si es que es inocente eso es lo que ese es el mayor problema que existe falta de información la secretaría de comunicación social del señor lazo ha fallado muchísimo para mí porque debería ser pues ustedes que saben de medios de comunicación de las redes sociales y todo lo demás deberían haber estado con anterioridad socializando qué es lo que pasó pero para mí con el señor Danilo Carrera que es familia tantas cosas familia soya también no para mí nada yo soy chango yo soy chango pacha y por ello les digo si es que las pruebas existen debe ser destituido y eso significa que debe terminar el periodo el doctor Borrero no tiene que dar la oportunidad de muerte cruzada inmediatamente para que venga eso sería terrible eso sería perjudicial para nuestro país y que comiencen a manejar políticamente tanto la asamblea absolutamente hasta las leyes de la república comiencen a manejar políticamente eso sería una mala imagen para todos los de ecuatoria y uno de sus no enemigos sino rivales este por decirlo ya es alcalde de Guayaquil y usted abriendo abriendo agencia en Guayaquil ahorita ya no es como pelear si le va a ir a clausurar la agencia el señor ha comprado un edificio en el centro de Guayaquil por cierto cuando vaya a abrir en Manta ahí me manda mi de género con gusto escucha yo Manta adoro entonces esta ciudad es maravillosa entonces ahí te me manda ahí yo le trabajo gratis le trabajo este en la agencia de mucho crudo en Manta bueno sí enfrentamientos yo no he sido una persona tan tranquila fíjate que yo tengo unos setenta unos cincuenta y ocho de estatura pero mi coraje mi valentía mis energías son mucho más de cualquiera de las personas mi carácter así la he formado desde niño no se le abueva Aquiles así sea alcalde ahora ahora a nada no me abuevo para nada y yo siempre me acuerdo cuando yo era secretario de la tenencia política tenía mis veintidós años y cuando en los en las parroquias que hacen los condueños de los terrenos avanzan a las calles si es posible ellos tratan de aprovechar todas las calles y yo salía con la moto niveladora y les decía a ver señores ahí los condueños a ver los linderos están por acá usted por qué se metió hacia la calle su propiedad es de aquí para allá pase con la moto pásame y si me molesta le meto preso señores policías actúan inmediatamente entonces bueno hay que aprender fíjate que yo estoy poniendo orden a los veintidós años y yo si yo era el presidente del equipo de Mushuruna Sporting Club a los ocho años nueve años ya jugábamos yo era el capitán o era capitán o era presidente pero no necesariamente democráticamente sino me auto elegía yo mismo también entonces no se le hueva a usted absolutamente absolutamente nada yo lo miro que en la ciudad de Guayaquil nosotros tenemos oficinas de Mushuruna y yo les he dicho a ver los vacunadores identifícame a los vacunadores que podemos hacerlo y segundo y segundo les digo miedo ahora si lo tienes miedo no te vayas jefe de agencia mandamos otro jefe de agencia que tenga energía positiva actitud positiva autoestima elevada y sea fuerte también que tenga carácter por eso a los a los que a los amigos míos digo ah me llamaron por teléfono me dicen que si no deposito el dinero me van a matar yo les digo puteale ya vas a ir a depositarla puteale y dile donde nos encontramos en la vuelta nos encontramos como nos encontramos con arma sin arma a mano o como te encuentras porque tienes que dejarla amedrentar con una llamadita ya tienes que ir a depositar como así puteale perfecto me parece porque a mi ha pasado eso no quieres ser secretario de seguridad digo otra vez esa política me gusta si a usted le vienen a vacunar puteale bueno yo creo que lamentablemente en el ecuador han puesto un poco de psicosis de temor de miedo ¿a usted la ha querido vacunar? hasta ahora no me han intentado vacunarla porque yo soy enérgico y fuerte porque les toca su puteada o les toca la puteada claro que me han llamado pero para extorsionar me han llamado desde el año 2008 y yo me acuerdo en el 2008 mi carácter es fuerte mi carácter es fuerte y yo tuve que pasarle incluso arrollando y cuando le vi que arrollé y uno se mete a la cabeza dice le ayudo pero lo miras de retrovisor y lo miras cuatro que ya te están queriendo colgarte en tu carro ¿qué tienes que hacer? pasar inmediatamente por encima del arrollado en el 2008 pasó ello a ver cómo fue yo estuve yo estuve saliendo de una noche en el 2008 pero en el 2008 salí y en la vuelta brava en la parroquia Santa Rosa yo estuve con una velocidad pero el otro se saltó al capó del carro y cuando saltó al capó del carro yo pasé y una vez que pasé y el del capó del carro cayó a un lado pero yo le digo tengo que ayudarla pero veo en el retrovisor que ya otros intentaban atreparse a mi carro unas tres personas ¿qué hice? acelerarle por la misma y le pasó por encima no porque se cayó a un lado si no pasaba por encima ¿le venían a robar o le venían a linchar? eso es lo que no sé si me venían a robar porque parabrisas marchó todo marchó y después de y marchó también el hombre ese desconozco porque a los cinco minutos le mandé al arquitecto Gelder Núñez que está en la parroquia Santa Rosa a cinco minutos le digo compadre porque es mi arquitecto y compadre mío digo compadre me pasó este accidente a cabajito nomás date una vueltita ahorita nunca encontraron a nadie nunca encontraron y la aseguradora mía los dijo lo hiciste muy bien lo que quisieron es intentarte a secuestrarte Luis Alfonso porque en esa época secuestraron uno en la ciudad de Río Bamba uno en la ciudad de Ambato y el próximo yo creo que era yo para que secuestren a Luis Alfonso y que lo llaman extorsionar como diciendo después de quince días comenzaron a llamar de la MM ni sé qué de la FAX de Colombia tienes que darme un millón de dólares me fui a denunciarla pero por qué o sea un millón de dólares tienes que darme para que no maten a mi familia para que no me maten a mi familia tuve que ir a la de un ¿y qué tenía que ver con el accidente? bueno eso no me dijeron nada del accidente pero nunca desde ese accidente nadie supo nada o sea un atropellamiento fantasma fue a lo mejor fue fantasma pero no fue fantasma porque la aseguradora tuvo que reponerle los parabrises mirarle todo lo demás entonces del BM amigo posiblemente salió mal negocio para el asegurador posiblemente me secuestraban me intentaban a secuestrar después de quince días comenzaron a llamar llamadas telefónicas y ahora ha reforzado usted su seguridad por supuesto tenemos mayor seguridad mayor control no necesariamente hay que hablar de mucha seguridad pero tiene usted guardaespaldas por supuesto tenemos seguridades armados toda la vida hemos andado armados no necesariamente gracias a Dios no me ha pasado mayor cosa ¿qué opina usted del porte de arma? bueno es lado positivo ojo el porte de armas no debería haber ser no debería haber ser general a todo el mundo porque eso te permite que utilicen armas el que es o el que no es y el que necesita y el que no necesita primer objetivo debería haber ser desarmar a todos los delincuentes y como podrían haber hecho logrado ello es con elemento policial a más de fuerzas armadas y hacer rondas en todo el país donde hay mayor problemas y desarmar a los delincuentes y permitirle poco a poco a los que deseen utilizar las armas y con los permisos correspondientes ¿usted quisiera andar armado usted? bueno personalmente yo no he utilizado arma hasta el momento y no es muy valioso muy importante pero para mí personalmente utilizar el arma el que debe utilizar el que no debe utilizar y todo el mundo puede adquirir es muy peligroso para mí se nos ha ido volando el tiempo no hemos hablado de fútbol pero más interesante me ha parecido todas sus posiciones su historia de vida solo una pregunta sobre fútbol Lord o Egas bueno yo pienso que con los dos tenemos relaciones positivas fíjate el señor Lord de una u otra manera ha logrado acercar hacia Mushu Runam él ha ido a comer cuy y la puestas del poncho ha escuchado lo que las sugerencias nuestras y escuché que hay comentarios de que hay un superávit de ingresos económicos en la Liga Pro que va a compartir y si va a buen camino hay que felicitar y hay que aplaudirle y si actúa ¿está contento con la administración de Lord? bueno en estos momentos me parece que es positivo y no lo puedo criticarla estamos un poco más cerca y me han informado algunas cosas positivas pero antes era mayor más bien más más distanciamiento de que ¿por qué le hace entrevista al Chango si él no es dirigente? y yo les decía ¿por qué me llama si no soy dirigente? pero yo creo que el abogado Lord de una u otra manera si es que tiene esa visión de mejorar la situación económica de fútbol ecuatoriano yo debo aplaudirle pero si no lo hace igual tengo que criticarla del señor Egas yo lo veo pésima administración en la Federación Ecuatoriana de Fútbol deudas por todo lado los recursos que proviene que debe cancelarle de los premios ganados ya del año 2022 no ha sido cancelado aún todavía de Copa Ecuador nosotros ya lo ganamos ya terminó el campeonato de Copa de Ecuador pero hasta ahora no hemos recibido los premios en los campeonatos barriales esa noche que ganas el campeonato te entrega el premio económico te entrega el trofeo hasta en las comunidades te entrega un ganado te entrega un borrego pero esa noche terminó y liquidó todo pero lamentablemente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no lo ha pasado y escuchado tiene deudas para exdirector técnico incluso para los jugadores y muchos inconvenientes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol yo no tengo ningún inconveniente con el señor Francisco Egas que les vaya súper bien que mejore que haga las cosas correctamente yo no tengo por qué criticarle al señor Egas si es que hace cosas positivas ¿y a usted no le gustaría ese carguito? bueno primero he escuchado que pagan 20 mil dólares y les digo si uno con los emprendimientos y los negocios organizando las expoferias dando servicios de primera puedes ganar mucho más de ello ¿para qué pasar el tiempo? sueldo de mierda dice usted en la Federación Ecuatoriana de Fútbol o en la Liga Pro no cuando se trate algún día de imparcialidad dice 20 lucas en imparcialidad y seguir adelante fíjate que los negocios que cuando Dios te quiere dar con los negocios con los emprendimientos con la vida y cuando lo haces cosas positivas Dios siempre te va a dar premiarle siempre te va a dar y de eso hay que estar agradecido con Dios con la vida con la familia con todo lo que te da vestimenta sigo utilizando y quichua sigo hablando mi familia sigo viviendo junto a mi familia los dos nos casamos jovencitos y tenemos 37 años de casados ¿cómo hace para aguantar tanto tiempo de matrimonio? bueno yo pienso que mi esposa es la que aguanta yo por mí más bien lo quiero lo adoro vivo junto a mis hijos junto a mi esposa entonces usted es un buen marido dice usted hombre fiel eso solo mi esposa dirá no los seres humanos nos equivocamos también será mocero también usted bueno eso no podemos decirle que somos moceros y eso en la parte interna de cada uno es la que queda su verdad ya es usted vamos a ir a las preguntas que envió la gente doctor chango gracias a motorex primera pregunta chemita cierto que antes de ser dirigente del mucho gruna era hincha de barcelona no para nada yo era hincha del macará e incluso a mi hijo a los tres años lo hice vestir de uniforme del macará y yo jugué siempre con uniforme de macará yo me fui a probar en la prejuvenil de macará y me trajo el profesor chivo vázquez marco vázquez ahí entrené dos noches en el colegio técnico bolívar entonces siempre macaré siguiente pregunta que compro el barcelona y sané las deudas dice primero yo tengo mucho un esporting club que tiene dos proyectos proyecto deportivo queremos llegar a ser campeones del fútbol ecuatoriano vender jugadores llenar el estadio tener nuestros propios escenarios deportivos tener todo lo que es en el ámbito deportivo y segundo el impacto social Muchuruna Sporting Club tiene impacto social donde queremos sacar narradores locutores periodistas futbolistas tenemos que reactivar la economía de los sectores rurales sectores campesinos a través de fútbol profesional porque eso mueve millones millones de dólares ¿por qué Chuchas no quiere poner las luces en el estadio? a ver primero fíjate que eso ya es terquedad la suya más bien tenemos que decir al señor alcalde de Cantón Gambato ¿por qué Chuchas no me autorizaste para continuar con el proyecto del estadio Muchuruna en Echaleche? y a la vez también tenemos que preguntar ¿por qué Chuchas los concejales indígenas no me apoyaron tanto he pasado luchando? ahora quédese con su estadio con esa chucha en Echaleche por último yo hago otro estadio en el complejo Muchuruna y asignándole cinco hectáreas de espacio un estadio moderno turístico pero eso hay que irlo haciendo poco a poco por supuesto pero hay que irlo haciendo poco a poco nada se consigue de noche a la mañana todas aquellas personas que tienen millones de dólares sean de cualquier lado que sean lo pueden hacer de noche a la mañana Luis Alfonso Chango es un emprendedor que poquito poquito tengo que irlo haciendo y en el complejo Muchuruna está asignado seis hectáreas de espacio para irle aquí a cinco años tener un escenario deportivo moderno turístico que te genere ingresos económicos con luces y todo lo demás moderno a estilo europeo o a estilo americano Muy bien Siguiente pregunta Entre banqueros no se pisan los ponchos dice Bueno yo soy cooperativista primero y el señor Guillermo Lazo es banquero banquero no he escuchado qué tipo de emprendimientos sociales que causa impactos sociales no he escuchado pero sí es un banquero La Fundación Ecuador Libre es banquero sí una vez cuando estuvimos en la República de Brasil algo conversamos con el señor Guillermo Lazo hace pero hace será unos ocho años incluso como chiste decimos cuando gane usted de presidente de la República a todos los presidentes las asociaciones de fútbol vamos a poner gobernadores en diferentes provincias solo esa vez conversé estoy hablando hace ocho años atrás y no le dieron su gobernación bueno no otra promesa incumplida de Guillermo Lazo no lo hemos conversado y no hemos acercado ahora están que regalan bueno ahora que me que yo no quiero regalo de nada porque fíjate que Luis Alfonso Chango nunca ha pedido regalo ese es el peor error de los seres humanos pedir que te regale jamás hay que pedir que te regale hay que dar oportunidades para que más bien aprendan a pescar y una vez que aprendan a pescar generen ingresos económicos y tengan dinero eso es lo importante eso te va a llevar al progreso de nuestro país de todos los ecuatorianos si es indígena si es hispano si es rico si es pobre y los pobres hay que trabajar hay que seguir adelante hay que luchar hay que optimizar hay que aprender la educación financiera que es la base fundamental ahora regalado el mismo que alguien dice quiero que me regale casa quiero que me regale terreno quiero que me regale comida quiero que me regale todo quiero que me regale no cuando regale 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 una vez que terminen todo nos volvemos más pobres de los pobres posiblemente hasta más pobre que Venezuela posiblemente más pobre que Cuba eso no queremos los ecuatorianos tenemos que decir necesitamos oportunidades laborales los jóvenes al menos necesito oportunidades laborales quiero trabajar quiero demostrar mi mis mis vocación a qué puedo agricultura ganadería o servicios tecnológicos qué puedo hacerlo entonces esas oportunidades tiene que crear el gobierno de Guillermo Lazo pero si no lo crea absolutamente nada es con lo que pasa desconfianza de los ecuatorianos yo creo que solo el 10 o 15% de los ecuatorianos creo que aprueban la gestión del Guillermo Lazo incluido Luis Alfonso Chango bien molesto principalmente por la seguridad que nos da en la costa ecuatoriana siguiente pregunta ¿qué se siente ser más productivo que Leonidas bueno cada quien eso en su ámbito cada quien Leonidas un dirigente social social que guste o no le guste hace protagonismo mueve masas en el ecuador lo único que está equivocado es mover masas 15-20 días y paralizar la economía de nuestro país presionar y obligarle a los que quieran trabajar Leonidas lo único que tienes que hacer es deja que trabajen los que quieran trabajar y los que quieran estar en la calle que lo sigan haciendo a usted lo que le guste si no hay quien te ponga orden aquí no tiene la culpa el que paraliza sino aquí la culpa lo tiene quien está arriba para que no te paralice eso que te significa de acuerdo a la ley si es que me estás paralizando tengo que aplicar la ley que te significa ello posiblemente preso ¿no cierto? preso o yo como presidente de los ecuatorianos venga Leonidas siéntate a mi lado ¿cuál es tu propuesta? ¿qué es lo que quieres Leonidas? ¿cuántos millones quiere para reactivar la economía? te vamos a crear secretaría de los pueblos indígenas o te vamos a crear ministerio de indígenas vas a tener mil millones de dólares pero no me robas un celo centavo de los mil millones quiero verte en cinco años posiblemente dos mil millones de dólares para beneficio de los indígenas y para beneficio de los hispanos eso hay que sentar pero el Guillermo el Guillermo ahí le toca ahí le toca trabajar también a Leonidas no creo que eso es mucho de su agrado el señor Guillermo Lazo debería haber sentado pues no decirle yo estoy con COVID yo no voy a reunirme contigo eso tampoco yo de presidente de la república le diría ve Leonidas aquí te sientas me presentas del proyecto y tienes 27 pachacútes y con 27 pachacútes en la asamblea vamos a probarte el proyecto quiero un cambio profundo del ecuador indígenas hispanos y todos no esconderme ese es el peor error del presidente de la república usted dice que Lazo se le ahuevó a Leonidas más miedo que creo que tiene desde lejos creo que tiene miedo al señor Guillermo señor Lazo tiene miedo al Guillermo yo de presidente les invito y les digo a ti también te voy a dar crédito pero comienza a trabajar tú también claro la última pregunta ¿cuál es el mejor dirigente deportivo del país? bueno para mí personalmente con sus aciertos equivocaciones equivocaciones pequeñísimas de Michelle pongamos un ejemplo cuando quitas los cazatalentos llamados los cazatalentos van a cazar en los equipos de fútbol profesional mismo o sea en las formativas del equipo de fútbol profesional ese no es cazatalento es quita talentos más bien esa es una equivocación del resto aplausos felicitaciones pero usted dice que Michelle es un quita talentos quita talentos no de todos los equipos pero a mí me pasó hace tres años me parece nos quitaron un talento y ese año no deja que juegue y el siguiente año ya lo inscribe y ya lo toma en cuenta en el equipo del independiente pequeña equivocación para mí el resto ha manejado con criterios empresariales del fútbol ecuatoriano ha hecho inversión en el fútbol ecuatoriano en las formativas principalmente ese camino tenemos que aprender nosotros también y por todo ello para mí personalmente Michelle Deller el mejor dirigente del fútbol ecuatoriano doctor Chango ha sido un privilegio y un placer mantener esta conversación ojalá que muchos más este dentro del mundo indígena tuviesen esas luces y y esa mentalidad otro cantar fuera para los pueblos y nacionalidades si es que pudiesen enfocar las cosas también desde su punto de vista agradecerle y esta es siempre su caso más bien señor Vivanco muchísimas gracias por esta oportunidad yo siendo como otras personas que hubiese hecho a lo mejor venía vestido con unos zapatitos bien viejitos pantalones bien viejitos y aparentarme y esa no es mi característica yo siempre ando como lo ando sencillo nunca dice usted sencillo no tampoco prepotente o de orgulloso de vanidad de ninguna manera yo provengo de los pueblos indígenas yo sé que como es la extrema pobreza como es la vida de un funcionario público como es la vida de micro empresario como es la vida de empresario en que nos hemos equivocado los seres humanos también como padre como esposo como padre porque si te dedicas a tus empresas quitas todo el tiempo recién me condecoraron como doctor en honores causa por la Onex de México y le pedí a nombre de todos los condecorados a todos los familiares decirle por favor que nos disculpe porque nosotros te hemos quitado las horas las vidas el tiempo de nuestra esposa de nuestros hijos y que por favor disculpe y todo el mundo aplaudieron y es verdad por buscar causas sociales y causas personales también porque nadie puede vivir bueno los que la madre Teresa de Calcuta por la labor social felicitaciones pero quienes somos emprendedores tenemos que pensar en la sociedad tenemos que pensar en la empresa y tenemos que pensar en la familia también porque si la sociedad está feliz estamos contentos los emprendedores porque damos algún servicio y si la institución también va creciendo estamos felices también y la familia que te está alrededor te apoya y te respalda también estamos felices porque si no solo la familia está contenta la institución está pésima la sociedad está pésima la familia está feliz porque has generado ingresos económicos no te sirve de nada la conciencia no está bien yo cuando dicté una conferencia en el banco interamericano de Washington en Estados Unidos y les dije los pueblos indígenas tenemos que buscar el desarrollo económico pero nunca tenemos que dejar a un lado la identidad cultural de los pueblos indígenas el quichua la vestimenta porque si no hablas quichua no sirves si no vistes de indígena no sirves porque aquí al corazón no lo ves porque mucha gente dice yo soy indígena de corazón y quien te ve adentro en el corazón que tienes que malo tienes y que bueno tienes o eres indígena no te sirve de nada no te sirve de nada sino no te sirve de nada 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 yo se lo pague de hecho muchísima gente me conoce desde jornalero hasta donde estoy en los actuales momentos hay noches que amanecemos más bien trabajando hay noches que amanecemos regando el agua yo personalmente amanezco regando el agua no es de que hasta las 5 de la mañana yo amanezco regando el agua junto a mis trabajadores también no soy de las personas porque tengo poder económico 7 de la noche estoy sirviéndome comidas exóticas posiblemente en la casa y ya estoy acostado en la casa no y cuando toca trabajar yo amanezco toda la noche trabajando como siempre me característica característica yo me acuesto 11 de la noche llego a la casa y generalmente me acuesto a las 12 de la noche hasta las 5 y 5 y media de la mañana entonces mil disculpas le pedí a mis compañeros si en algo me he equivocado como ser humano posiblemente a alguien no le guste mis intervenciones mis apreciaciones y les dije muchísimas gracias hasta la próxima y un gusto y un placer hasta la próxima doctor el placer gracias dale la foto ah me toca poncho sigue grabando a ver primerito le vamos a entregarle la la camiseta de Munchuruna Sporting Club a ver espérense un ratito con el micrófono a ver esta es la camiseta de Munchuruna Sporting Club acá tenemos a los auspiciantes de Munchuruna Sporting Club una indumentaria estamos en el fútbol profesional anteayer me preguntaban en Costa Rica me decían pero es un equipo barrial o que es digo es un equipo de fútbol profesional entonces es un equipo de fútbol profesional con nuestros auspiciantes para usted señor muchísimas gracias bueno yo si me trajo si me trajo en talla grande pero claro porque la pancha está prominente yo te quiero hacerle la entrega también de esta indumentaria que es los ponchos rojos el poncho significa la identidad de los pueblos indígenas en los actuales momentos marca Munchuruna que es emprendimiento desarrollo y progreso económico una marca reconocida ya en nuestro país como lo hemos transformado poco a poco antes utilizar el poncho era vergüenza el recelo ahora el poncho nos pide en todo lado y este poncho parece ferragamo o mejor que ferragamo entonces este ya es de como era Munchuk Fashion este es de Munchuk Fashion exacto ahí estamos como es ahí estamos el nuevo el nuevo Munchuk Runa el fichaje estrella del Munchuk Runa 2023 gracias un gusto nos vemos la próxima nos vemos hasta la próxima un gusto y un placer cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle en las noches siempre sale en grupo y no regreses solo a casa si ves a alguien sospechoso no dudes en buscar o pedir ayuda juntos podemos hacer de guayaquil una ciudad más segura la alcaldía de guayaquil trabaja por ti y si ves a alguien sospechoso